Mira, es que ha pasado tanto tiempo, ya me va también. Ando con las chicas Diamond, y realmente no lo creo. I'm sorry, baby. Lo siento. Que yo sí me olvido que fui yo quien te dijo que te enamoraste de mí. Que yo sí me olvido que fui yo quien te dijo que daba hasta la vida por ti. Que todas tus mentiras, tus trucos, tus besos, ella se me olvidó. Todo lo que inventabas, contabas, fingías, ella se me olvidó. Ahora vienes a decirme, que lo nuestro se puede arreglar. Después de tanto te apareces, con ese cuento que tenemos que hablar. Y ahora estoy muy bien, por fin he vuelto a sonreír, me siento fuerte otra vez. Y ahora sí lo aprendí, que sin ti no voy a morir, no quiero verte otra vez. Que yo sí me olvido que fui yo quien te dijo que te enamoraste de mí. Que yo sí me olvido que fui yo quien te dijo que daba hasta la vida por ti. Que todas tus mentiras, tus trucos, tus besos, ella se me olvidó. Todo lo que inventabas, contabas, fingías, ella se me olvidó. 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 Que yo sí me olvidó. Que fui yo quien te dijo que te enamoraste de mí. Que yo sí me olvidó. Que fui yo quien te dijo que daba hasta la vida por ti. Que todas tus mentiras, tus trucos, tus besos, ella se me olvidó. Todo lo que inventabas, contabas, fingías, ella se me olvidó. Ay, ella se me olvidó. ¡Suscríbete al canal!